El éxito de la reina, el huello villero aquí está, Belinda, Belinda Torres, guardándome eso. Pasaré contigo y será la última noche, lloraré por ti, tomaré por ti. Mañana, entre brazos estarás. Y ahora, soltando, arriba, Lida, soltando, Lida, soltando, arriba. Y levanten los brazos arriba, y levanten los brazos arriba. Y levanten los brazos arriba, y levanten los brazos arriba. Gracias amigo Dampago, conmigo, gracias. No sé cómo ni cuándo, nuestro amor se terminó Ahora somos extraños, fracasados en el amor No sé cómo ni cuándo, nuestro amor se terminó Ahora somos extraños, fracasados en el amor Esta noche, esta noche será la última noche Mañana dónde estarás, llorando por nosotros Esta noche, esta noche será la última noche Mañana, llorando por nuestro amor Llora, sufre, sube enamorado Ahora estás llorando, ahora estás sintiendo Llora, llorando, la manito arriba, la manito arriba Y todos los jodidos, arriba Con el fondo, arriba, con el fondo, arriba Con el fondo, arriba, con el fondo Y las mujeres, arriba, las mujeres, arriba ¡Viva la mujer! ¡La mujer es un grito! No sé cómo ni cuándo nuestro amor se terminó Ahora somos extraños fracasados en el amor No sé cómo ni cuándo nuestro amor se terminó Ahora somos extraños fracasados en el amor ¡Viva la mujer! ¡La mujer es un grito! Esta noche, esta noche será la última noche Mañana, ¿dónde estarás? Llorando por nuestro amor ¡Viva la mujer! ¡La mujer es un grito! Esta noche, esta noche será la última noche Mañana, ¿dónde estarás? Llorando por nuestro amor La vida es así, se sufre, pero se aprende En el corazón, hay veces se gana, hay veces se pierde Esta noche quiero tomar, esta noche quiero llorar Ay, cerveza, cervecita, ayúdame a olvidarlo Esta noche quiero tomar, esta noche quiero llorar Ay, cerveza, cervecita, ayúdame a olvidarlo La muerte contesta, dice ¡Va, ve, 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 ve linda! ¡Valleco,cingla! Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Y otra vez la capitán y me dice ¡Venida! ¡Qué linda! ¡Báilalo, qué linda! Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita No hay nadie, gozando, gozando, bailando La chica, lo chico, ¡Ejo! ¡Sigue, sigue! ¡Salud, salud, salud! Arriba, arriba, arriba la cerveza No hay por qué llorar Si la vida es así ¿Qué vamos a hacer? Tomando mi sedesco te olvidaré Te echaré al olvido Y se levanta y la iló ¡Báilalo, qué linda! ¡Va la canción que más alegre! ¡Va la canción que más alegre! ¡Los brazos arriba, los brazos! ¡Los brazos arriba, al lima! ¡Pourican la gente! ¡Pourican la gente, los amáticos! ¡CALINHA CERRE! Arriba, los benditos arriba y él ¡Arriba en las manos, arriba en las manos! ¡Arriba arriba! ¡Arriba! ¡Bailando, costando, bailando! ¡Vacinando! Gracias, gracias por ver cariño, muchas gracias, la gente de Cajamarca, por donde, Cajamarca, donde están la gente de Cajamarca, levanten las manos arriba, la gente de Cusco, la chica soltera, su grito.